Hola bordadores, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente, pero que siempre tiene que ver con el bordado. Hoy vamos a hablar acerca de los bastidores para bordar. Un bastidor para bordar es el accesorio que utilizamos para tensar la tela cuando vamos a trabajar. Son dos aros de diferente tamaño que encajan uno con el otro y se ajustan a través de un tornillo, una mariposa o a presión. La acción de tensar la tela con el bastidor es para que el clavado o la puntada de la aguja sea más claro, con mayor precisión y sobre todo que el bordado no se arrugue en la propia tela. Hay un truco del cual nosotros hemos hablado ya en este canal, que es el truco general para saber que nuestra tela está bien tensada en el bastidor. Y es el método del tambor. ¿Qué quiere decir? Que debe sonar como un tambor cuando ustedes hagan este movimiento sobre la tela. Eso quiere decir que han tensado perfectamente. Y básicamente esa es la función principal de un bastidor. Garantizar que el acabado de nuestro bordado sea perfecto. Los bastidores pueden ser para bordado a mano, tanto como pueden ser para bordado a máquina. Vienen de diferentes formas, redondos, ovalados, cuadrados y están hechos de distintos materiales. Madera, plástico, metal, cartón prensado, grandes, pequeños, medianos, inclusive de formas personalizadas. Todo esto de acuerdo al tipo de tela y bordado que nosotros querramos realizar. Antes que veamos los tipos de bastidores para bordar a mano, es importante dejar en claro que cada bastidor o aro para bordar o tambor para bordar debe tener un dispositivo que ajuste la tensión de la tela. Y básicamente que aprendamos a colocar la tela en nuestros bastidores. Por ejemplo, yo les quiero mostrar que tengo distintos bastidores como este, el cual tensamos a través de un tornillo. O este otro que tensamos a través de una mariposa. Y tenemos este otro que tiene una especie de tuerquita o rosquita para también tensarlo. Y por último, el que es a presión. Ahora, rápidamente les quiero decir cómo colocar la tela en un bastidor para bordar a mano. Lo primero que voy a hacer es separar los dos aros. Vamos a notar que hay uno más grande que el otro. En mi caso voy a poner el aro más pequeño en una base, en una superficie cualquiera. Ahora voy a proceder a poner la tela encima de este aro. Y finalmente voy a poner el aro más grande. Hay algunas personas que tienen dificultad, como un lapsus, que no recuerdan qué aro va primero que el otro. Básicamente yo lo hago así para no confundirme, porque puede pasar que nos confundamos. Pero la fórmula es esa, el aro pequeño va abajo y el aro grande va encima y bueno, en medio obviamente la tela. Como primer bastidor tenemos el redondo. Es el más común y el más utilizado. Hay de diferentes tamaños y de diferentes pesos. Algunos son más ligeros, otros son más pesados. Es muy importante reconocer la medida del bastidor que estamos utilizando. Y el número de bastidor lo encontramos siempre en la parte posterior del aro, justo donde ejercemos la tensión. Me voy a ayudar de una cinta métrica para mostrarles qué es exactamente lo que representa el número de nuestro bastidor. Extendemos de una punta de la circunferencia a la otra. Y vemos que ahí tenemos la medida exacta que nos dicta nuestro bastidor. Volviendo a nuestro bastidor redondo. Algunos están hechos de madera, como es este caso. Por lo general se utiliza bambú, que es una madera bastante flexible y liviana. También tenemos bastidores de plástico, llamado flexi-hoops. Tenemos bastidores de cartón prensado. Luego tenemos los bastidores ovalados. Estos bastidores generalmente se usan para bordados de figuras alargadas o rectangulares, como son los caminos de mesas o manteles pequeños que se colocan encima y a lo largo de la mesa, así en forma de decoración, entre muchas otras funciones. Luego tenemos los bastidores cuadrados. En mi caso yo tengo un bastidor cuadrado casero, que les voy a estar dejando el enlace a cómo hacer su propio bastidor casero abajo en comentarios. Como este es casero, pues es un pequeño, pero básicamente lo común es que los bastidores cuadrados sean grandes. Y lo que tienen los bastidores de bordado cuadrados, grandes, es que son pesados y generalmente tienen una base o soporte, porque son realizados en madera. Y también porque su mayor uso es para bordados de gran magnitud, como son las telas de tapicería o los bordados de calado y de asilado. Ahora, también podemos categorizar los bastidores por su tamaño. El tamaño de un bastidor va a depender de la dimensión del bordado que se trabaje. Las medidas que más se utilizan oscilan entre los 5 hasta 40 centímetros de diámetro o de longitud. La realidad es que se puede prescindir de tener un bastidor de cada tamaño en específico. Hay algunas tiendas marcerías que los venden como un set, desde el más grande hasta el más pequeño. Ustedes pueden trabajar con uno que sea como una medida estándar. Para mí esa medida estándar es 14 o 16, aunque se sugiere que sea de 20 a 25 centímetros de diámetro o longitud este bastidor, que va a ser como el general para bordar. Tenemos los bastidores pequeños o mini bastidores. Los hay de todas formas. Créanme que últimamente el mercado ofrece mini bastidores en las formas más locas que se puedan imaginar. Hay muchas técnicas para utilizar una tela para que se ajuste a este tamaño que es tan chiquito, que las puede ayudar a las personas que son primerizas al trabajar con mini bastidores. Si quieren un tutorial sobre cómo bordar en mini bastidores, por favor déjenmelo en los comentarios. Ahora, el último bastidor del cual quiero hablar es los bastidores que vienen con base. La verdad tengo problemas categorizando los bastidores por su base, porque ya para mí algo como esto es un bastidor con soporte, un soporte de bastidor. Pero la clave aquí está en que este bastidor para bordar viene con una base o con un pie y no podemos quitar el bastidor. Que no es lo mismo que pasa con los soportes de bordado, que vamos a hablar de esto en otro video, donde podemos cambiar el bastidor pero la base se sigue manteniendo. En este caso, el bastidor viene adherido a la base y pues yo no lo puedo cambiar y sí o sí tengo que usarlo en esta medida. Este tipo de bastidor nos permite utilizar las dos manos y trabajar por ende con mayor rapidez en nuestro bordado. Si el video les ha gustado, por favor dejen su me gusta, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Aprende con Momovipro y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Les voy a dejar a continuación algunas listas de reproducción de cursos que creo que les puede interesar. Esto ha sido todo por el video de hoy, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!